Luego de 8 años en el tambo, Ismael Zambada Imperial, alias el Mayito Gordo, recuperó su libertad. De esta forma, el último de los herederos del mayo que se encontraba en el bote volvió a las calles. El Mayito Gordo se encontraba en el centro de detención metropolitano de San Diego, en la región suroeste de California, una prisión de mediana seguridad. El hijo del mayo no hizo valer su derecho de ser enviado a México y en su lugar decidió quedarse en el estado de California, donde permanece bajo libertad condicional. Esto debido a que, según datos extraoficiales, sus defensores se percataron de una orden de aprehensión en México, lo que provocó que, de último momento, se diera marcha atrás a su proceso de ser enviado a su país natal. Y al igual que Emma y la hija de Cervantes, el hijo del mayo, deberá cumplir con una serie de reglas, como conseguir un trabajo, no tener ningún contacto con su padre o algún otro familiar, miembro de la organización, y vivir cerca del área federal que le sea asignada. Pero, en caso de regresar a México, todas estas supervisiones quedarían sin efecto. Días posteriores a su liberación, comenzaron a circular una serie de videos de una fiesta con música en vivo, donde supuestamente celebraban su regreso a México. En las imágenes se pueden apreciar una especie de tablas grabadas con el rostro y el nombre del Mayito Gordo, su padre y el Vicentillo, además de autos de lujo, entre ellos un Rolls Royce. Sin embargo, lo más probable es que esta información sea falsa, ya que las autoridades del Gabacho informaron que el Mayito Gordo se encuentra libre y en Estados Unidos.